¿Y si le abrimos la cerca a ver qué pasa? Lo que vamos a hacer en este video es derribar un mito. Se dice que los perros cuando tienen esa actitud hostil es por una cuestión territorial. Es decir, la cerca está marcando un territorio y al abrirla desaparece el territorio y se lleva la actitud hostil de los perros. Y eso es lo que estamos por ver. Abramos esa cerca a ver qué pasa. ¿Y si cerramos la cerca? Ustedes siguen pensando que no va a pasar nada, ¿cierto? Vamos a derribar de una vez por todas este mito, pero con onda. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién los entiende?